Muy parecidos a los guepardos pero con unas características muy distintas que pueden ayudarlo incluso a adaptarse a climas fríos, los leopardos son una especie de félidos dispuestos a hacer casi cualquier cosa para alimentarse. Y hoy, en este episodio quiero que conozcas cómo es la vida de estos grandes mamíferos y cuáles son sus cualidades que los hacen tan especiales. Recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. El leopardo es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos. Al igual que tres de los demás félidos del género páncera, el león, el tigre y el jaguar, están caracterizados por una modificación en el hueso y oides que les permite rugir, nuevas investigaciones afirman que la capacidad de rugir se debe a adaptaciones morfológicas, sobre todo en la laringe y en las cuerdas vocales. También se lo conoce como pantera parda, y cuando presenta un pelaje completamente oscuro, como pantera negra. El leopardo posee unas pupilas muy daileíta vals que le permiten ver tanto en la oscuridad como durante el día. Posee fuertes músculos en sus extremidades que actúan sobre sus uñas retráctiles y durísimas, pudiendo así trepar fácilmente por los árboles de tronco más vertical. Su larga cola equilibra perfectamente al carnívoro en los grandes saltos que da durante la caza o la persecución de una presa. Su pelaje se camufla perfectamente entre el pasto y los arbustos, así como en el claroscuro del follaje de los árboles donde acostumbra a pasar el día. Viven solitarios excepto en la época de celo. No puede hablarse de territorio en un sentido estricto, sino de zona de campeo de un individuo. Los encuentros entre machos son a menudo cruentos, mientras que las madres, hijos y hermanos parecen tolerarse. Caza preferentemente de noche. La táctica cazadora se ajusta a dos modalidades, el acecho y el rececho. Las presas mayores de los leopardos, son escondidas en lo alto de los árboles, para evitar hurtos por parte de hienas y leones, y para resguardarlas de los buitres. El leopardo come con exquisita limpieza, sin apenas mancharse y sin desgarrar la pieza que poco a poco, va quedando reducida a una piel vacía que yace en el suelo o pende de la horquilla de una acacia. Si cerca del festín hay una charca o corre un arroyo, interrumpe a veces por unos momentos la comida y se acerca a beber, pero si el agua más próxima está a cierta distancia no lo hace hasta que sacia su hambre. El leopardo es uno de los grandes félidos más adaptables. Habita en todo tipo de hábitats, siempre que tenga un lugar donde esconderse y existan suficientes presas para sobrevivir, se encuentra presente en todo tipo de bosques y selvas, en las sabanas, en los sembrados y en lugares rocosos, e incluso en desiertos. En algunos hábitats, el leopardo desarrolla formas para evadir a otros depredadores mayores o más numerosos, como es el caso del león y las hienas en África, y el tigre en Asia. Realmente, el único factor que limita al leopardo son las personas. El oportunismo es una de las principales características del leopardo a la hora de cazar. Puede acechar a su presa durante horas, desde un árbol u oculto entre la vegetación. No es común que estos felinos persigan a sus presas, sino que la sorprende. Es bastante versátil en su dieta. A diferencia de otros animales de su género, el leopardo caza todo tipo de animales vivos que no signifiquen un riesgo para él. Generalmente elige presas que no sean de gran tamaño. Monos, babuinos, zorros y chacales son sus víctimas preferidas. El leopardo ataca a su presa cuando ésta está sola. Evita atacar manadas o grupos, ya que lo considera un riesgo para su supervivencia. A su vez, es víctima de otros predadores de mayor tamaño que él, como leones y tigres. También los cocodrilos constituyen un riego cuando cazan en la ribera de los ríos. El leopardo es un cazador silencioso y oportunista que solo persigue y mata a otros animales en fin de sobrevivir. Los leopardos principalmente cazan mamíferos medianos como ciervos y jabalíes, que a menudo son emboscados desde las ramas superiores o vegetación densa a solo metros de distancia. El leopardo, sin embargo, también come una gran variedad de pequeñas presas, incluidas aves, reptiles y roedores incluso cazando escarabajos peloteros cuando los animales más grandes son escasos. Al comer una presa mucho más pequeña, y una variedad más amplia, los leopardos pueden evitar la competencia intensa por la comida de otros grandes carnívoros como los tigres y las hienas, con quienes comparten partes de su rango natural. También son criaturas muy sigilosas que arrastran su presa a la vegetación densa o hacia los árboles para protegerse de los carroñeros que se encuentran cerca. Los leopardos son increíblemente fuertes y son capaces de capturar presas mucho más pesadas que ellos, como los antílopes, que luego son arrastrados a la seguridad de las ramas para ser consumidos inmediatamente o almacenados en caché, guardados para más adelante. El leopardo es activo las 24 horas del día. Claro, un individuo no está despierto las 24 horas del día los 7 días de la semana, pero puede estar activo en cualquier momento, sea de día, de noche, al oscurecer o amanecer. En estudios donde se han utilizado collares con radios los ejemplares estudiados se han mantenido en movimiento por alrededor del 50% del tiempo, mientras que una madre con cachorros demostró estar activa un 75% del tiempo. Son animales solitarios excepto en época de reproducción. El periodo de gestación dura alrededor de 3 meses, 90 a 105 días, y la hembra puede tener de 1 a 6 cachorros por camada, aunque lo más común es de 2 a 4. La madre suele transportar a las crías sujetándolas con los dientes por el cuello. Los mantiene durante 2 años. Llegan a vivir casi 20 años. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.